Nos corresponde hoy presentar la política nacional de seguridad pública Costa Rica Segura Plus 2023-2024 Que es la ruta de solución al problema de la inseguridad que nos aqueja a todos en Costa Rica Y queremos decirlo con la mayor claridad, sencillez y entendimiento Los índices de inseguridad en nuestro país, concretamente en materia de homicidios Y muy específicamente en materia de sicariato Nos refleja un estado de la enfermedad que como sociedad ha venido desarrollándose de manera silenciosa por tanto tiempo 807 homicidios significan en este momento y en estas circunstancias El estado de la penetración de como el crimen organizado transnacional y nacional Ha empezado a tener impacto en la sociedad costarricense Vamos a plantear de qué se trata esta política Porque su estructura desde el abordaje político-criminal Hace primero un escenario de atención desde la prevención Y luego con los mecanismos de proximidad policial en materia preventiva Y luego lo que es nuestra reacción proactiva ante el delito Importante señalar que aquí trabajan de manera conjunta Aparte del Poder Ejecutivo, los colegas del Poder Judicial Y los colegas que tienen también responsabilidades importantes en la Asamblea Legislativa Los señores y señoras diputados Reformando y modernizando el marco legal que requieren hoy nuestras policías Y nuestro estado de derecho Para hacer una lucha efectiva contra el AMPA Contra la criminalidad Pero sobre todo contra el sicariato y el homicidio Porque es importante que las tres patas del banco Actuemos de manera conjunta Para que el peso de la criminalidad No nos afecte a todos como sociedad ¿Cómo lo haremos? Hemos desarrollado un modelo de gestión policial El cual tiene como fin principal El desarrollo tecnológico y la modernización de la policía Esa modernización nos va a permitir Utilizar de manera inteligente y oportuna Y de todo el desarrollo tecnológico Ya tenemos los recursos Recursos que provienen del préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo Y de la cooperación internacional a través del gobierno de Estados Unidos Un recurso humano que está representado hoy acá Con el proceso de reclutamiento que se ha venido desarrollando Donde hoy tenemos acá 650 hombres y mujeres En el desarrollo de su curso de gestión policial Que a partir del año 24, en el primer trimestre Estarán integrándose a los diferentes cuerpos de policía Para llevar esto al terreno Porque al final es el punto importante Tenemos dos líneas de acción Una línea reactiva y una línea preventiva Una línea reactiva que hemos venido desarrollando De manera concreta con todos los cuerpos de policía El otro gran componente Que es la prevención Sembremos seguridad Nos permite trabajar a nivel de las municipalidades Con nuestros jefes locales de policía Indudablemente debemos cortar Ese flujo, ese cordón Que está nutriendo de nuestros jóvenes Al crimen organizado El otro gran punto de esta lucha Es lo que haremos frente al crimen organizado Y la delincuencia compleja y difícil detección Que ese crimen genera Hoy día tenemos presencia de cárteles internacionales De organizaciones transnacionales Que han venido a alterar la paz y el orden Lo hemos enfocado desde tres pilares fundamentales El primero de ellos es el combate al narcotráfico El segundo, que está muy relacionado al primero Es el ataque a la legitimación O el blanqueo de capitales Y finalmente pensaríamos que Al controlar estos dos elementos Podríamos controlar el sicariato Hemos concentrado a nuestra policía de investigación En alcanzar objetivos de alto nivel Lo que tenemos que hacer es desmantelar estructuras En la medida en que nosotros nos traigamos toda la estructura Y la podamos someter a los tribunales de justicia En esa medida vamos a hacer objetivos Tenemos una legislación endeble Una legislación garantista Que se enfoca en los derechos del imputado Y no en los derechos de la víctima Hoy es un día importante para Costa Rica Un abrazo enorme y fuerte A los reclutas Que han dado un paso adelante Para defender lo que más amamos los costarricenses Nuestra paz y tranquilidad Las cifras que nos mostró el ministro de seguridad Nos hacen ver de manera clara El problema que debemos resolver Con urgencia Y con valentía Y con acción común Con la política pública que presentamos hoy Estamos hablando de una estrategia integral Son más de 260 páginas Que cubren seguridad territorial Prevención del delito a través de desarrollo social Integridad territorial Protección de nuestras costas y mares Eso significa Que estamos haciendo el esfuerzo posible Para darle al ministerio de seguridad pública Los recursos que necesita para cumplir con su labor Este año estaremos incorporando 300 oficiales a la fuerza pública Y 300 más el año que sigue Estamos invirtiendo en infraestructura de seguridad 88 millones de dólares Con un préstamo del PIB Que nos permite construir 27 delegaciones policiales Junto a un aumento del presupuesto del ministerio de seguridad De casi 30 mil millones de colones el año entrante Y el año entrante Cada frontera por tierra, por aire y por mar Va a tener escáneres Con la ayuda de Dios Costa Rica tiene un firme propósito Que la próxima generación crezca en un país mejor Que la próxima generación crezca en un país mejor Que la próxima generación crezca en un país mejor Que la próxima generación crezca en un país mejor